Ratio, cero quintos Hermosillo, son, a nueve años del incendio de la guardería ABC en donde perdieron la vida 49 niñas y niños y más de 70 resultaron lesionados, ni perdón ni olvido reiteraron los padres de familia al exigir justicia, porque a la fecha no hay ninguna persona presa por esta tragedia. Luego de realizar la marcha por la justica que partió desde las instalaciones que albergaban la guardería, ubicadas por el periférico sur, llegaron hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. La escenografía del lugar erizaba la piel al ver a niños y adolescentes que portaban banderas rosas y azules con las fotografías de los angelitos, y una enorme banda de guerra integrada por menores de varias escuelas. Algunos de estos niños y adolescentes son sobrevivientes de la terrible tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009. Pase de lista Luego de algunos discursos pronunciados por padres de familia, se hizo el pase de lista de cada uno de los pequeños y en cada nombre, los asistentes al unísono decían, no debió morir. El manifiesto oficial estuvo a cargo de la señora Patricia Duarte quien dio un mensaje fuerte y contundente para exigir justicia por la pérdida de sus hijos. Reclamó el burocratismo de los encargados de impartir y procurar justicia y la falta de voluntad para juzgar y encarcelar a los responsables de que sus hijos perdieran la vida. Aseveró que a nueve años de los hechos, aún esperan que los culpables paguen por estos crímenes cuya la resolución deberá emitirla el Poder Judicial de la Federación. Organizaron varias actividades para recordar a los pequeños durante el transcurso del día. Los padres de familia organizaron diversas actividades en memoria de las niñas y niños que perdieron la vida. EXPMIMFRUJUN 2018